De Novela, todo sobre novelas en un solo canal. Si te gusta esta propuesta, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Sean Shaman El turco no se filmará en Turquía La semana pasada les traíamos la noticia de la nueva serie de Sean Shaman, El turco, para Disney Turquía y también el dato de que Handersel iba a ser su pareja en la ficción. Pero parece que finalmente el lugar de rodaje no será Turquía. Resulta que el actor turco Sean Shaman va a rodar junto a la también actriz turca Handersel. Van a rodar juntos la serie El turco para Disney Plus en Italia, despejándose así la duda sobre la localización del rodaje que hasta ayer iba a hacer en Turquía, país del que proceden los dos intérpretes. Handersel es muy querida en Italia por haber interpretado a Edda en la telenovela Lofi Sindere y por haber sido de más pareja del protagonista Keran Bursin. Hace unos días saltaba la noticia y era el propio Sean Shaman el que se enfadaba con sus fans por acoso y amenazaba con abandonar Roma. Pero abandonar Roma no quiere decir que abandone Italia y como hemos podido saber, el rodaje de la nueva serie de Disney Plus, El turco, se hará allí. Así que tenemos Sean Shaman para rato. Handersel acaba de disfrutar de vacaciones en Milán para incorporarse cuanto antes al nuevo proyecto de Disney Plus. El lugar donde se rodará la serie es un secreto y más tras el duro comunicado de Sean Shaman en el que acusaba a las fans de sobrepasar la línea. De todas formas, esperamos que Sean Shaman haga buenas migas con Ande y quién sabe si con el roce surge el cariño y tenemos una nueva pareja de actores este año. Si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete para ver todo el contenido que preparamos en The Novela. Todas las novelas en un solo canal. Todas las novelas en un solo canal.